1, 2, 1, 2, 3, 4 Te voy a hacer cuanta y no la preguntas Si no sabes la respuesta, te quedas ah, ah, paso a la siguiente Años 35 Eh, 30 24 Pánico 30 1980 27 36 26 24 35 30 86 ¡Ah! ¡Ah! 30 28 27 27 Eh, 35 Mmm, 35 ¿Qué color de ropa el interior lleva? ¡Ah! ¡Ah! Naranja Es de varios colorines Vale Eh, azul Agarrillo Azul Morado Negro ¿Negro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Negro creo! ¡Coyo! ¡Rojo! ¡Negro! ¡Y rojo! ¡Negro y rojo con un aire! ¡Negra! ¡Eh! ¡Negra! ¡Negra! ¡Madafaka! ¡Cucú! ¡Negro! 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 ¡Negro!